Mi nombre es José Gutice, lepra de toda la vida, con hijos leprosos, nietos leprosos, un padre muy leproso, vitalicio, conocido, saro. Mi papá, peluquero de profesión, de toda la vida, peluquería, bien en frente del club, y él, si perdía un cliente porque no era de Ñu, el tipo no le gustaba que fuera de Ñu, no le importaba. Era de esas personas que vos estabas en la cancha y no podías no saber, y no conocerlo a él, quién era. O sea, algo que nos acercaba siempre, como familia en general, era eso, era Ñu. Mi abuelo vivía en frente del Parque Independencia, y ese trayecto por ahí hasta la cancha es una de las cosas que quedarán siempre marcadas, familiarmente, terrible.